Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han considerado que el bachillerato excelente que quiere implantar Esperanza Aguirre para los alumnos con mejores calificaciones es ridículo y supone la parjei de los estudiantes. Desde comisiones han criticado el afán de la presidenta de la Comunidad de Madrid de dar bonitos titulares que no resuelven los problemas del sistema educativo madrileño. Asimismo, han insistido en que se está ayudando a 80 alumnos que lo necesitan, dejando de lado al resto. Asimismo, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha afirmado que el sistema educativo tiene que atender a los alumnos con mejores resultados académicos, pero sin aislar al resto. Pero es cierto que la mentalidad que lleva a separar, a aislar, a seleccionar, pues ese tipo de mentalidad no va mucho con una mentalidad como los que queremos en la dimensión social de la educación. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, insisten en que la idea de crear un bachillerato de excelencia busca la mayor calidad posible. Luego también están los programas que anunciamos ayer sobre excelencia. Buscamos la excelencia para todos los niños y la mayor calidad posible. Y no hay mayor polémica. Desde los sindicatos apuntan que es una medida propagandística y no tiene fundamento.